Perdón, me interrumpo algo. Perdonen, ¿ustedes quiénes son? Soy Lando Calrissian, el administrador de esta empresa. ¿Y usted quién es? Soy su representante y amigo. ¿Qué tal estás, viejo pirata? Bien. Ya sé cuál es tu punto de vista. Debes tener muchas narices para venir aquí después de lo que me hiciste. He ahí el problema. Esa es la cuestión. Que carecen de prejuicios y también de moral. ¿Qué estás haciendo aquí? Según tu punto de vista es libertad. Según el mío es libertinaje. Siempre ha existido peligro, pero amenaza como una sombra sobre lo que hemos construido aquí. Las cosas se han desarrollado de tal forma que inspiran seguridad. En fin, ¿para qué discutir? No tenía elección. Llegaron antes que vosotros. Lo siento. No pasa nada.